¡Gracias! 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 Eso es todo, chicos Y que buenas estaras viendo esta noche Estaremos listos, pero pequeñas A ver, si listos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Ya se va eso Ya se va, se va Hasta ahí nada más, nos quedamos de la gente hoy esta noche Continuamos por ahí, con la banda de los de aquella Ashley Ramos hoy esta noche Según ustedes, otra vez para los de la voz, para el señor Reggie Ramos y la señora Gina Ramos La gente de Janócho esta noche, la gente de Veracruz Vamos a trabajar la primera salsita de lujo De la noche, para toda la gente Que gusta de estos bonitos temas Nos dice Vamos a hablar para el amigo Roberto Cien por ciento Salsita de lujo Salsita de lujo esta noche Para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos Oh no Padre y compadre felices La gente del Estado de México Para mí, oh para mí O para mí Y ahora estás Sin mí Y quedado con mi amor Que quedas para mí Y con toda la ilusión Que un día tú serás Solamente Para mí Oh para mí Fue completo Puedo ver Que el amor Si un día Llego de ti Lo ha llenado Tu interior Por eso es que Para mí Para mí Famosísimo Dígame Melo Mix Ah, el sonido conquistado En su recuerdo Y el reloj Pero yo Corazón Eterno En el tiempo Que pasó Que no nos quedaba guiando La locura De este amor De que un día Si se fue Y jamás Nunca volvió Oh no Oh no Corazón Ajá Así se volvió Todo si mismo El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú serás Solo respeto Para mí Para mí Ya más Volvió Nunca más El corazón Quedó Nunca más 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 Vuelve Ya Más Más Te apago Un día Dónde Estarás Más 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 ¡Ajá! Para Vincent Este me No hay Con mi sentimiento Porque así mi ilusión Ah, cuando te carguen, ¿qué dice Nobis? David Canebo de Iluminación, Silvado Máster Ya me he desesperanzado No tengo tu remedio Que de la luz del día Por mi corazón se viento Hasta ahí nada más La primera salsita de lujo Y nada más que ellos Continuamos adelante con la buena música Para la gente del estado de México